Con los ganadores de la noche La Chabelita, la ex de Cristian Domínguez, está alejada de la polémica, sin embargo, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia Actualmente, la Chabelita está felizmente casada y radicando en Estados Unidos Junto a su esposo empresario Los ganadores de la noche Mientras se transmitía el ampay de Cristian, Isabel Acevedo brindaba con su madre y su esposo en un casino Es una passionista Va a salir a la nieve ahorita La verdadera realidad es que Rambito con Hércules no se lleva No se pueden estar juntos ¿Dónde está mi zorrito? Miren mi zorrito ¡Hércu! ¡Hércules! La pelea de Hércules versus Rambla No No La Chabelita está haciendo su vida de casada con mucha tranquilidad y ya planea tener su primer bebé con el que sería el amor de su vida Mi amor, estamos aquí, felices Oye ese ¡Nuestro amigo! ¡Nuestro amigo! Se metió en la foto Por otro lado, Pamela Franco reapareció luego del ampay como si nada hubiese pasado grabando TikToks y colocándose excesivos filtros Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube